Hola, bienvenidos a Vida y Milagros. Hoy día vamos a entrevistar a un hombre que cree en la buena energía, que cree en las chacras, que cree en la ayahuasca, que cree en la meditación. Es actor, ha triunfado en México, en Miami, en el Perú, por supuesto. Hace ocho años que regresó a nuestro país. Está hoy día en una puesta en escena El Hijo, en el Teatro de Lucía, que es absolutamente conmovedora porque trata un tema invisibilizado o malentendido. como es la depresión. Y también va a estrenar un programa en ATV que tiene que ver con el emprendimiento, con los sueños logrados. Ismael Armando La Rosa Fernandini, así se llama. Bueno, pero el Perú entero lo conoce como Ismael La Rosa. Actor peruano, por supuesto. Y un hombre felizmente casado. Papá, en fin, hoy día vamos a conocer su vida y sus milagros. ¿Cómo estás, Ismael? Muy feliz de estar aquí contigo. Encantada de verte después de tanto tiempo. De verdad que sí. Y eso que no tanto tampoco, ¿no? Porque habrán sido antes de pandemia. Por eso. Pero es como que si todo se hubiera detenido. Todo se ha detenido. ¿Cómo te ha ido, Ismael? Bien, bien. Yo estoy feliz, estoy contento, muy agradecido por quien soy, lo que hago y lo que tengo. ¿Ya? ¿En algún momento de tu vida no vivías en gratitud? O sea, ¿aprendiste, digamos, a agradecer? Sí, yo creo que, o sea, definitivamente mi personalidad, toda la vida ha sido en búsqueda de un crecimiento personal. Es una de mis más grandes pasiones. Es cultivarme a mí mismo, al ser. Porque creo que al final de cuentas, pues, todo lo que necesitamos para ser felices está dentro de uno. Y la felicidad es una opción, es una decisión, ¿no? Al final, independientemente. Y si no estás sujeta a estímulos externos, lo que sucede en la política, en la coyuntura, si tienes plata o no tienes plata, o si, no sé, te tropezaste o se te rompió el teléfono, si no estás sujeto a eso, tu felicidad, entonces creo que puedes vivir una vida más plena, ¿no? Entonces, sí, es opcional. Y trato de utilizar las leyes del universo, como la ley de la atracción, la ley de la intención, así como la ley de la gravedad la usamos. Pero cuando conoces estas leyes y las usas a tu favor, pues, el universo conspira para que las cosas funcionen de una mejor manera, ¿no? ¿Qué cosas has logrado gracias a la ley de la atracción? Todo. Todo. Absolutamente todo en mi vida. Y te puedo decir tan simple como La rica Vicky, o sea, mi primera novela. Que, este, fue muy curioso porque yo estudiaba zootecnia en la Universidad Agraria. Sí, y estabas muy aburrido, ¿es verdad? Sí, sí. O sea, estaba, yo soy un hombre muy apasionado. Yo necesito sentirme motivado, feliz, contento con lo que hago, ¿no? Si no, prefiero no serlo. Si no voy a dar el 100% de mí, prefiero no serlo. Yo cada vez que me comprometo vivo en excelencia, lo hago con excelencia. O sea, es decir, doy el 100% de mí independientemente de los resultados. No importa si es un deporte, no importa si es bowling, si es remo, si es lo que he hecho, si es el gran show o si es bailar con las estrellas. O sea, cada vez que me he metido en algo, lo hago para, o sea, no es que para ganar, pero voy a dar el 100% de mí para dar el mejor resultado posible. Y este, y con La rica Vicky, mejor dicho, y cuando estaba en la universidad, ya sentía que había algo que me sentía desconectado. Por más que me gustan, me encantan los animales, yo estaba estudiando zootecnia y mi papá tenía una granja de cerdos en ese momento. Yo trabajaba en la granja de cerdos como ejecutivo de ventas. Y este, pero algo me estaba desconectando por alguna razón. Y le digo a un amigo, estamos en el comedor de la agraria y le digo, ¿sabes qué? Ella me siento aburrido y me dice, ¿pero qué vas a hacer? Digo, y había un televisor detrás de él y le digo, eso, me encantaría actuar. ¡Ja, ja, ja! Se mató, se burló de mí, imagínate. Pero me encantaría actuar, ¿no fue de pronto? Imagínate que veías televisión, veías películas. Claro, veía películas y televisión, pero había estado en todas las obras de teatro del colegio, por ejemplo. O sea, en todas. Cada vez que había alguna actividad, yo levantaba la mano. Entonces, siempre me ha gustado estar, digamos, estar delante de cámaras, por decirlo de una manera, o en el escenario. O sea, siempre me ha gustado hablar en público. Nunca he tenido problemas para hablar en público. Y cruzar a lo desconocido, que era la actuación, no te causó, digamos, angustia, incertidumbre. O sea, era un reto, ¿no? Estabas estudiando, estabas en una zona de confort. Tu familia tenía el negocio con los cerdos. Tú, aparentemente, ibas destinado a seguir con eso. Por supuesto. ¿No es cierto? Entonces, voy a cruzar a lo desconocido. Me encanta. Me encanta, porque al final de cuentas, creo que es importantísimo poder... A ver, ¿tú sabes todas las cosas por las cuales, al final de cuentas, nosotros nos perdemos en la vida por quedarnos en nuestra zona de confort? Por miedo a algo desconocido. O sea, a ver, la esperanza y el miedo están basados en un futuro que tal vez no suceda nunca. Y nos aferramos a ese futuro, pero no ha llegado todavía, porque lo único que vive, que existe, es el aquí y el ahora. Es el presente y por eso se llama así, presente. Es un regalo. Y si lo tomamos como tal, es maravilloso. Pero la diferencia entre el miedo y la esperanza o la fe es que tú determinas que el futuro es positivo o negativo. ¿No es cierto? La fe es que... Correcto. El futuro es positivo. El miedo es... El futuro es negativo. Entonces, ¿por qué voy a meter eso en mi cabeza y voy a tener miedo? No quiere decir que no tenga mariposas, emociones, por supuesto, temor de que voy a hacer algo, por supuesto. Pero digamos, lo desconocido no te detiene. No, en lo absoluto. A mí, no te voy a decir nada, porque creo que la palabra nada y la palabra todo son muy grandes, pero hay muy pocas cosas que me detienen. O sea, que me detienen, yo me gusta enfrentar mis miedos. He hecho muchas cosas como bombero voluntario. O sea, he enfrentado incendios, accidentes vehiculares, donde he visto cosas que probablemente haría que muchos se desmayen al verlas. Cosas muy fuertes. He enfrentado, he estado de borde de la muerte, arriesgando mi vida, por decirlo de una manera, no al borde de la muerte. Arriesgando mi vida en un incendio donde de repente se acabó el agua y me quedé solo y las llamas comenzaron alrededor y ¡pum! Llegó el agua de no y salí a salvo, ¿no? Entonces, siempre suelo enfrentar mis miedos, ¿no? ¿Te quedaste solo en medio de las llamas? ¿Dónde? Sí, un incendio fue muy grande. Esto fue, no era mesa redonda, pero creo que fue uno después de la mesa redonda, donde explotó y salió el que en ese momento era 411, que era el comandante regional de Lima, que estaba en el snorkel y salió casi volando, pues explotó. Eran unas galerías en La Victoria, así que tenían unos subsótanos, una cosa así rarísima y habíamos apagado todavía el primer, segundo piso, pero no nos habíamos dado cuenta que abajo todavía estaba apretido. ¿Y qué pensabas cuando el fuego te abrazaba y tú no tenías agua? Confiar en Dios. Simplemente confiar. Yo confío plenamente en el orden divino. Lo que tiene que ser, será. Cuando te toca, ni aunque te quites. Cuando no te toca, ni aunque te pongas. Claro, no con eso quiere decir que voy a estar arriesgándome, ¿no? Inecesariamente. Pero me gusta eso, cuando te toca... Ni aunque te quites. Y cuando no te toca, ni aunque te pongas. ¿Cuál ha sido el temor, el miedo más grande que has tenido y que lo has enfrentado y que saliste, digamos, bien resuelto? El miedo más grande. O uno de tus grandes... Mira, ¿te podría decir, Alucina, que es cuando mi hija estuvo en cuidados intensivos? O sea... ¿Tu hija estuvo en cuidados intensivos? ¿Qué le pasó? Sí. Cuando... Yo tengo dos hijos, Barik, de 12 hoy, y Shana, de 10 años. Este... Son, pues, el amor de mi vida, por supuesto. Mi motor y mi motivo, como digo. Pero y Shana nació prematura, a las 33 semanas. Pero en ese proceso, este... A ella tuvo un episodio, este, que yo no sabía qué era. Un día ella dormía al lado de mi cama. Y este... Y de pronto, este, un día me levanto. Porque ella tenía como... En Estados Unidos... Los dos nacieron en Estados Unidos. Cuando ella... Cuando nacen prematuros, les ponen lo que le llaman el monitor de amnia. ¿No? Entonces, es un... Unos chupones que si baja la respiración o la frecuencia cardíaca suena... Pero una cosa... Una caja de este tamaño que teníamos que usar. Solo se lo podíamos sacar cuando la bañáramos por 15 minutos. Es más, si algo le pasa a ella y ella no tiene conectado, vamos a la cárcel. O sea, así de... Ok. De cómo cuidan a los... Ok. A los prematuros. Exacto. Qué bueno. Lo cual me parece maravilloso. Por supuesto. Entonces, y un día yo me levanto así como a las 3 de la mañana. Pum, me levanto, pero así con angustia. Y raro, digo, ¿qué pasa? Y comenzó el sonido. ¡Pi! Pero yo lo... O sea, es como que si yo lo hubiese anticipado. Y en eso me levanto, la veo y estaba ella con los puños así. Y estaba así volteando con espuma y la boca volada. Dios, 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 Dios. Y ahí doy gracias a Dios que soy bombero. Porque no hubo temor, miedo, parálisis. No hubo... ¿Qué hago? No, en el segundo, microsegundo, le he agarrado, ¿no? Le he agarrado, le he dado la vuelta. Pásame el aspirador. Pásame no sé qué. Pásame no sé cuánto avirma. Pum, llama al 911. Mientras, ¿no? Y cuando ya llegó el 911, ya ella estaba a salvo. Eso pasó dos veces al final. Eso no fue nada, fue reflujo. O sea, imagínate una cuestión de reflujo, nada más. Porque era prematura. Pero al mes de nacida, mi hijo, Bárek, comienza a ir al niño. Pero escúchame qué fuerte. O sea, qué cuadro. Y Virna, por si acaso, para la teleaudiencia, Ismael está casado hace 20... 25 años. Con Virna Flores. Una linda pareja. Nosotros nos conocimos en la Rica Vicky. Exacto. Este año cumplimos... Vamos a regresar a la Rica Vicky. Este año cumplimos 25 años de carrera artística y 25 años juntos. De conocerse. Ya, vamos a regresar a eso. Pero escúchame, qué fuerte. Y no perdiste la calma. No, en ningún segundo. O sea, no. Es el entrenamiento que tengo como bombero. Sí, claro, como bombero. Y entonces, ¿luego qué pasó? Pero después, al mes, Bárek comienza a ir... Como ya teníamos que tener más tiempo, ¿no? Entonces, Bárek comienza a ir al nido. Y regresa con una gripe. La cosa es que una gripe, que lo tumbó un día completo. Y Shanna estaba amamantando. Y Virna se da cuenta que poco a poco sonaba el monitor... Y como que dejaba de lactar. Y decía, qué raro, pero no tiene nada. Ella no tenía nada, nada. O sea, no tenía moco, no tenía nada, nada. Y qué raro, qué raro. Y Virna me dice, pucha, ¿sabes qué? Lo voy a llevar. Para esto yo estaba grabando una novela, una serie en Nickelodeon. Que era 11-11 y mi cuadra nada cuadra. Y ya me habían dado un montón de permisos. Tú sabes cómo es la televisión. O sea, no me podían esperar. Entonces, ya me habían dado por el embarazo, o sea, por el parto. Y de ahí por el episodio del reflujo, me habían dado... Creo que había dejado de trabajar como 20 días o 25 días. O sea, y yo tenía escenas acumuladas. Entonces, le digo a mi amor, ándate tú con la ambulancia. O sea, llama a la ambulancia y que te lleven. Y me mantienes al tanto porque ya no puedo dejar de ir a trabajar. Bueno, llegan los bomberos, se llevan a Virna a la ambulancia y resulta... Perdón, a la emergencia. Y me llama y me dice, me acaban de sacar del cuarto y me han quitado a mi hija. ¿Qué? Sí, que cómo he sido tan idiota, o sea, tan irresponsable de darle de lactar. Porque le estaba dando de lactar. Resulta que Ishana, para resumir el cuento de todo este episodio, que la pobre Virna tuvo que vivir ahí porque la sacaron. O sea, es como que tú estás entrando a la emergencia y se quedan con tu hija, te la quitan y te botan del cuarto. O sea, saca la... Creo que cualquier padre podría empatizar con esto, ¿no? Entonces, estaba desesperada y me llamaba. Yo le decía, pero tranquila, ¿pero qué te han dicho? No, no, me acaban de decir que la van a entubar. ¿Cómo que la van a entubar? No tenía nada. O sea, iba por un chequeo, no, para ver qué pasaba. ¿Qué había pasado? Al final, para redondearte el cuento, tenía RSV, que es como un coronavirus, muy parecido. Pero se había alojado en los pulmones y estaba muy grave, pero muy grave el nivel de que la tuvieron que meter en cuidados intensivos. Estuvo 15 días en cuidados intensivos. ¿Entubada? Estuvo entubada, pero además tenía triple catéter. Tenía triple catéter, o sea, tenía doble... Tenía, ¿cómo se llama? Tenía sondas, doble sonda, el duodeno, el estómago. O sea, era una cosa de este tamaño y estaba completamente con tubos y cables y no tienes idea. Entonces, la cosa es que nosotros comenzamos a... O sea, obviamente preocuparíamos porque además no sabíamos qué pasaba. Y no nos dejaban verla y después ya cuando nos dejan verla nos explica el doctor todo lo que estaba pasando en la RSV. Pero nosotros decíamos, ya, ok, le van a hacer, por ejemplo, le van a poner tal medicina. ¿Y para qué es? ¿Y cuáles son las consecuencias? ¿Le van a hacer, no sé, una radiografía? ¿Y la radiografía, cuáles son los efectos secundarios? Le han protegido los... Era como que estábamos preocupados por ella, pero el doctor nos dijo algo muy cierto, que nos aterrizó al llano. Nos dijo, ustedes tienen todo el derecho de preguntar todo lo que le vamos a hacer a su hijo. Y nosotros estamos en la obligación de responderles. Pero todo el tiempo que nosotros perdemos en darles a ustedes ese tiempo que se lo merecen, estamos dejando de atender a su hija. Y su hija, en este momento, está... Si ella, por la saturación que tiene y qué sé yo, pasa por esta máquina que es sacarle la sangre por un lado y purificarla, tiene 5% de probabilidades de vida. O sea, o nos dejan trabajar y la tratamos de salvar, o cómo hacemos, ¿no?, prácticamente. Y ahí fue donde yo digo, ahí soltamos. Ahí fue donde pongo en manifiesto que confío en el orden divino y agradezco por el milagro ya realizado, en presente, aquí y ahora. No pienso en lo que no quiero, pienso en lo que sí quiero. Yo creo mucho en los mensajes del universo, mucho. Desde la numerología hasta mensajes. O sea, a nosotros nos sigue, a Virna y a mí nos sigue el 9 como pareja, juntos, 9. Ahora estamos más en 11. Después podemos hablar un poco más profundizándolo, pero si quieres. Pero, por ejemplo, yo soy 7, ¿no? Y mis hijos, yo vivía en el 369 de una dirección. Mi departamento 369 suma 9. El 10-08 era el apartamento 9. Mis hijos nacieron en el 396 y mi hija en el 369. Todo era, el lugar donde íbamos a meditar era 396. Todo era con esos números. Y donde ella nace, cuando ella nace, había unas mariposas. Por eso yo le digo, yo comencé a ver mariposas cuando ella nació, o antes de nacer en el embarazo, y con Bárek veía corazones. Por eso él es mi ángel maestro y él nació con un corazón medio rojizo, con una marca acá que a ella no se le nota. Pero por eso le digo mi ángel maestro, porque él realmente tiene un corazón muy grande. Y Eishana es mi mariposita de luz, porque yo veía mariposas por todos lados durante el embarazo. Durante todos lados. Y la cosa es que ella nace y en la sala de parto, ¿ok? En la sala de parto que realmente es cesárea, Birna me dice, mire el techo. Y había mariposas pegadas de mentira. No puedo creerlo. En el techo. Entonces le digo, me estás bromeando. No puedo creerlo. Cuando estuvo en cuidados intensivos, en las tres cunas, porque son cunas de cuidados intensivos, las tres eran las únicas que tenían mariposas. Entonces tú ahora sí dices, o sea, tú decides creer o decides decir que es una casualidad o una causalidad. ¿Qué le decías a tu hija cuando entrabas o cuando la vives en cuidados intensivos? Le decía, tú eres fuerte y saludable. Tú eres fuerte y saludable. Tú ya te recuperaste al 100%. Ay, me deja los fríos. Tú le decías, tú vas a vivir. No, no le decía tú vas a vivir, tú estás viva. No es que tú vas, eso es un futuro. Tú estás viva. Y estás fuerte y estás saludable. Punto. Y agradezco por el milagro ya realizado. Con certeza absoluta. ¿Me explico? Sí, claro, claro. O sea, tú estás hoy viva, fuerte. Estás resistiendo. Así es. No, no estás resistiendo. Estás fuerte y saludable. Es un milagro. Y ahí es donde uno dice, yo decido vivir mi vida como que existen los milagros. Punto. Pero tú puedes decir que tu vida no es un milagro. Tú puedes vivir tu vida con que tu vida no es un milagro. Todo lo que te sucede es o no va a pasar nada bueno en tu vida. Y todo es negativo en tu vida. Eso es lo que vas a traer. O decides vivir tu vida como si fuese un milagro. Como que los milagros existen. Bueno, yo he decidido vivir así. Por supuesto. Y me queda claro que tú también. Por supuestísimo. Entonces, ahí es donde comienzas a entender. Y con muchas anécdotas o experiencias de vida, como quieras llamarlo, comienzas a tener mayor certeza en que la filosofía, la espiritualidad, la forma de vida, tu personalidad, todo alineado, tu forma de ser, va en sincronía con las leyes del universo. Es como te digo. Pero entonces, ¿tú no crees en la derrota? ¿Tú no crees en el quedarte hundido? En la derrota, no. En el fracaso, sí. O sea, es como decir, te lo voy a llevar a la otra palabra, que creo que es más claro. Porque a veces el término derrota puede ser como, pucha, estoy derrotado. Para mí es alguien que se queda en el estado de, no es, o sea, fracasa y se queda hundido. Pero más claro queda con el dolor y el sufrimiento. Por ejemplo, la misma actitud tuve yo en el 2017, cuando mi hermano y yo estaba grabando un programa de televisión, en pleno choquequirao. O sea, me fui por todo el Perú y estaba choquequirao, incomunicado salgo, y tengo 19 mil mensajes y llamadas, y me dicen, tu hermano está en cuidados intensivos. Entonces, con la misma actitud fue, confío en el orden divino, y voy a agradecer por el milagro que haya realizado, tal cual. Y fui, vine a Lime, qué sé yo, y le hacíamos Reiki, iba a cadenas de oración, y qué sé yo. Y para resumirte el cuento, él falleció. Entonces, ahí es donde uno dice, ¿te duele? Obvio que te duele. No es que tú eres inmune al dolor, no. El dolor es válido y es necesario abrazar el sentimiento. Porque cuando tú lo abrazas, es como le hago caso al sentimiento. No es que no lo escondo debajo del tapete, sino le hago caso, lo saco, lo expongo, lo reconozco, lo acepto y lo agradezco, porque me hace sentir vivo. Yo estoy, yo siento ese dolor. Y una vez que siento el dolor, entonces yo agarro y digo, ¿sabes qué? Lo libero. Libero el dolor. Lo abrazo el tiempo que sea necesario, pero lo libero. ¿Para qué? Para poder no apegarme. Sí, claro. Porque el apego del dolor es el sufrimiento. Correcto. Y es uno de los más grandes males del ser humano, es el apego a todo. Sí, por supuesto, el apego al sufrimiento que te arrastra años. ¿Te puede arrastrar a una depresión y qué sé yo o no? No, y esa es una de las enfermedades más terribles de superar. Ismael, ¿cómo se llamaba tu hermano? Ignacio. Ignacio, ¿y era menor que tú? Menor, por cuatro años. ¿De qué murió? Una neumonía mal curada. Fue una cosa así, hubiese parecido que hubiese sido un coronavirus, imagínate. Así fuerte. ¿Alcanzaste a verlo con vida? Se despertó. Se despertó. Además, fue loquísimo. ¿Te habló? ¿Ah? ¿Te habló? No, bueno, con los ojos. No podía hablar porque estaba entubado. Pero se despertó y nosotros dijimos, salió. Lo logramos, salió. Y a los tres días volvió a entrar y ya, no salió. ¿Tú único hermano? No, yo tengo otro hermano que está en este momento en Hong Kong. Que está en Hong Kong. ¿Tres hombres? Sí, tres hombres. ¿Tú eres el mayor? El mayor. El mayor. Ah, guau. Sí. Y el menor, que además está en Hong Kong, ha estado en Corea, estudia Corea. Cuando sabías que tu hermano ya estaba más del otro lado que de aquí, ¿qué le dijiste? Sé feliz. Ándate tranquilo. No te estreses. Anda, únete con Dios. Vuelves como la gota del vasto océano al cual todos pertenecemos. Somos una gota. Ese es nuestro espíritu. Y es como cuando, cuando si tú ves en cámara lenta una gota que cae al agua, ¿no? A un estanque, a un río, a un lago, lo que sea, y cae al agua, cae y es como que pareciera que rebotara, ¿no? O no. Pero cae o rebota y después se funde. Y ya no es, ya no la distingue, ¿no? Porque al final de cuentas, creo yo, el creador o vivir en Dios es vivir en unidad. Y nosotros estamos en esta dimensión viviendo en dualidad. Y esa es un poco la diferencia de por qué vivimos acá y acá tenemos nuestro ego, que es el que nos ayuda a mantenernos estables, nos mantiene acá en esta dimensión. Pero, o sea, pero igual independientemente de eso y con lo de mi hermano, como te decía, al final lo único que pudiéramos hacer era abrazar el dolor y celebrarlo. Escucha, Mar, es un ser bien espiritual. Sí, mucho. Y bien fuerte. Sí. Sí. Y me estás dando buenos consejos. Luego te voy a decir por qué. Vamos a la pausa. ¿Cómo era el nombre? Es un nombre, pues, de telenovela, ¿no? Ismael Armando. A su máquina. Ismael Armando, la Rosa Fernandini. ¿Quién te dice? Ismael Armando. Nadie. Tu mamá, nadie, no. Y cuando tu mamá está molesta, ¿qué te dice? No, no. Gracias a Dios mi mamá no ha tenido ese que se llama síndrome de telenovela. Ismael Armando. Ese síndrome de telenovela venezolana. Que te dicen los nombres de pila completa. En Venezuela sí se estila, ¿no? Sí, claro. O sea, cuando estás molesto, ¿no? Te dicen... En México también, creo. Sí, también, también. ¿Qué tal tú vives en México? ¿Bien? Bien. Yo no viví tanto en México. Yo lo que hice fue vivir más en Estados Unidos, pero trabajar para México. Ah, ok, ok, ok. Ah, pero eres residente mexicano. Soy residente mexicano y ciudadano americano. Y tienes ciudadanía americana. Ok, o sea, presidente no vas a poder ser. ¿De acá? ¿Por qué? Si soy peruano. Pero no puedes tener doble nacionalidad. ¿Ah, sí? No sabía. ¿O sí? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Por qué no? Creo que no. Sí, porque es por... No, no, no. No, PPK tenía que renunciar a su nacionalidad, acuérdate. Ah, no, no, yo no renuncio a mi nacionalidad. A mí no me interesa ser presidente del país tampoco. Tengo otras formas de aportar. Te van a pegar. No, es que es verdad, porque tiene que ser presidente. Claro. Tengo otras formas. Claro. Además, ese camino sería, primero, prepararme en algunas cosas que serían muy importantes. Y, segundo, hay otras formas con las que puedo ayudar, como lo hago. Ay, tú ayudas muchísimo. Eso te iba a decir. Y más que tú, de hecho, Ismael, además, es un hombre muy solidario. Así que yo estoy de acuerdo. Hay otras formas de ayudar en nuestro país. Pero, bueno, Ismael Armando, en nombre de telenovelas, nos vamos a la pausa. Regresamos. Estamos con el actor peruano y, bueno, descubriendo su vida y sus milagros. Ya regresamos. Bueno, estamos entrevistando a Ismael Larroza. Y, escúcheme, yo imagino, Ismael, que has perdido la cuenta de cuántas telenovelas has hecho. La rica Vicky fue la primera. Y me dijiste que con ella comprobaste la ley. De la atracción. La ley de la atracción. También me has hablado de la ley de la intención. ¿Por qué se cumplió la ley de la atracción? La ley de la atracción se cumple porque, pues, a la hora que yo le digo a mi amigo que quiero actuar, le pongo toda esa intención de querer hacerlo, el universo conspiró inmediatamente. Entonces, al menos del mes, me llama una amiga mía que está estudiada en la agraria conmigo. Me dice, Ismael, Ismael, escúchame, ¿a ti te gustaría participar en un comercial? Le digo, sí, normal. O sea, sí, bien. No, lo que pasa es que estoy yo en un comercial ahorita, o sea, en este momento, que es para un té. Y el modelo que iba a dar. ¿Para un té? Para un té. Y el modelo, por eso te digo que son diosidencias o causalidades, como que voy a llamarlas. Entonces, me llama y me dice, y el modelo que iba a estar aquí, o el actor, el modelo que iba a estar en este comercial, no va a poder. Y tiene tus características físicas. Porque yo en ese momento estaba con el pelo largo, rubio, no sé, se me ha oscurecido con los años, no sé qué pasa, pero bueno. Después ya se van a poner blanco, creo. Ya viene. Entonces, y la cosa es que me dice, pues ahorita sí, te van a pagar 20 soles. No importa, ya, vamos. Me fui, agarré, no tenía clases en ese momento, me agarré el carro, me fui, el comercial. El comercial nunca salió al aire. Nunca salió al aire. Pero en ese comercial estaba Jorge Sánchez, que es un muy conocido director de casting. Y él me vio ahí y de ahí me dijo, oye, de repente este chico puede funcionar, porque estaban buscando al protagonista. O sea, para la rica Vicky, tenían a todo el elenco y solamente faltábamos los dos protagonistas. No te puedo creer. Y habían estado meses, o sea, meses haciendo casting para mucha gente y buscándolos, y no lo encontraban. Y a la hora y a la hora, pues me llaman para hacer el casting de la novela. Me llaman y dicen, oye, ¿quieres hacer un casting de la novela? Sí, claro, hago el casting. Hago el casting. O sea, sin saber leer ni escribir, sin saber actuar solo de tus actuaciones del colegio. No, profesionalmente. Por eso. Claro. Entonces, y yo, bueno, tanto así que en la bomba, porque ya era bombero, me ayudaban a pasar mis textos en la guardia, en la guardia nocturna. Y me voy a hacer el casting. Y un día estaba estudiando métodos estadísticos para la investigación con mi ex enamorada. Y me llaman y me dicen, Ismael, ¿quedaste elegido? Ah, qué bueno. ¿Para qué? ¿Para la novela? Ah, ya. ¿Y qué personaje? Gonzalo Villarán. ¿Y quién es Gonzalo Villarán? El protagonista. Y yo, ¿qué? O sea, obviamente no pude continuar estudiando, ¿no? Entonces, ahí dices, wow, o sea, it was meant to be, como se dice en inglés, ¿no? Estaba destinado a ser. Entonces, y así han pasado miles de cosas, o sea, no una, miles. Entonces, ahí es donde tú te das cuenta en que cuando sucede, pues, si tú eres suficientemente, no quiero usar la palabra inteligente, porque no es inteligencia, es más bien astucia, por decirlo así, es utilizar una ley a tu favor. O sea, si sabes que existe una ley, o sea, me explico, o sea, si existe la ley de gravedad, ¿no? O sea, yo ahorita suelto esto, se va a caer. Se va a caer. ¿No? Y se va a derramar el agua. O sea, ya sé qué va a pasar. Entonces, ¿lo tiro o no lo tiro? No, ¿para qué? Pues, no. O sea, lo uso mejor a mi favor. O sea, si sabes que existe la ley de la atracción, ¿por qué no atraes? Por favor, ¿por qué no atraigo? Y ahí es donde viene la sincronía, porque es, la gente piensa que la ley de la atracción es simplemente, ay, yo tengo que pensar siempre en positivo, ¿no? Es imposible pensar siempre en positivo. Pero otra cosa es manifestar en positivo. Entonces, es palabra, perdón, primero es pensamiento y después viene la palabra. Y la palabra es la primera forma de manifestación. Entonces, pienso, vamos a ver que viene una idea negativa, porque vienen, o sea, no es inevitable, eso es el ego que nos, que se llama el gran oponente, E-G-O, ego. Que nos mandan pensamientos negativos, o que no de repente nos suman, por no decir negativo o positivo, que no nos suman a lo que queremos en la vida, y nosotros o les hacemos caso, o no les hacemos caso. Tenemos la suficiente capacidad de poder hacer o no hacer caso al pensamiento. Entonces, tú y yo digo, gracias por compartir, no me interesa, ¿no? Y que decido manifestar, la palabra es la primera forma de manifestar. Es más, las redes sociales es una forma de palabra, porque tú escribes, es una forma de palabra. Ahora, yo, por ejemplo, cuando recién salí en las redes sociales, la gente me decía, oye, ¿por qué escribes siempre eso? Le digo, porque estoy trabajando en mí y estoy transmutando la energía que puede venir en negativo y siempre la pongo en positivo. ¿Qué escribías? Dediquí a escribir cosas positivas, desde pensamientos, desde frases, desde lo que sea que me sume a lo que yo quiero conseguir en la vida. Nunca he escrito ni un solo post, ni nada, nunca negativo, nunca. Porque no quiero atraerlo. Entonces, me dedico a hacerlo en positivo. Y la siguiente forma de manifestación son las acciones. O sea, yo puedo pensar una cosa, decir otra y hacer otra. Entonces, pero si están alineados, eres una persona fiel a ti misma. Esa es la fidelidad más grande que puede existir. Es que tus pensamientos, palabras y acciones están alineados. O sea, si piensas algo, lo dices y lo haces, eres fiel a ti mismo. Así es, completamente fiel a ti mismo. Buen punto. Claro. Entonces, para mí esa es la fidelidad más grande. Porque al final de cuentas, si no eres fiel contigo mismo, imagínate, si tú mismo te saboteas a ti mismo, ¿qué esperas hacer con el resto? O sea, digo yo. Obvio. Y primero que estás demostrando que no te quieres nada. Así es. Y ahí parte también. El que yo me quiero a mí mismo, yo me amo a mí mismo. Y bueno, es otra cosa. Ahora hablemos de las querencias. Sí. De los amores. Y entonces llegaste a la Vicarriqui y viste a Virna. Sí, a la Vicarriqui. Y ahí conocí a Virna. Bueno, cuando yo, antes de eso, yo, cuando me di cuenta que ya iba a empezar a actuar y cómo iba a ser mi vida, que iba a tener que besar a otras chicas, que iba a tener que estar rodeado de... O sea, un mundo completamente distinto al de la agraria, pues yo terminé con mi enamorada. Además, un fin muy bonito, porque realmente fue un final muy bonito. Y pues me quedé abierto justamente a abrir mis alas y recibir lo que yo le había pedido al universo. Porque ahí viene otra. Uno le pide al universo y después se arrepiente. O haces cosas que no tienen nada que ver con lo que has pedido. Y yo comencé a dedicarme, bueno, al 100% de mi vida a la actuación. Y fue increíble porque en la primera novela, además, claro, fue una novela que además hacía cincuenta y tantos puntos de rating en plena corriente del niño a la una de la tarde en el verano del 98. Era, si yo no hubiese tenido la personalidad que tengo, probablemente hubiese perdido la conexión con la Tierra. ¿Nunca la perdiste? Nunca. ¿Tu ego nunca se marió? Nunca. Nunca, gracias a Dios. Y además con Virna, como empezamos juntos y nos conocimos, y ahí conocimos, imagínate. Y fue el click, es inmediato. No fue inmediato. ¿Ah, no? O sea, no, no fue inmediato. A ella no, yo no le caía bien. No te creas. Por prejuicios que ella tenía, no sé por qué. ¿Prejuicios de qué? Porque ella me veía pues con el pelo rubio, con mi carro, escuchaba música y decía, pues, este pituquito, ¿no? Pero no me conocía. ¿Y eras pituquito? Para nada. O sea, ¿cómo voy a ser pituquito siendo bombero voluntario? A ver. Bueno. No, no. No, sí, es verdad, es imposible. No, tienes razón, tienes razón. Entonces, otra cosa es que me gusten las cosas buenas. Eso es otra cosa. Que me puedan gustar las cosas buenas, por supuesto que me gustan las cosas buenas. Y mientras mejor es mejor. Y eso no es problema, obviamente. Y eso no tiene nada que ver, ¿no? Yo creo que la pituquería es una cuestión más bien de trato, ¿no? Que dijo, digo, tú puedes ser pituco y ser una, o sea, puedes tener cosas buenas y ser maravillosamente amable y no ser pituco. Por lo menos en mi concepción de esa palabra, porque puede ser, ahí puede haber otra definición de palabra, pero para mí... Sí, pero pudiste ser, pues, un chico que menospreciara, discriminara, tratara mal al otro, como algunas personas que han tenido la fortuna de tenerlo todo. De tenerlo, exacto. Y se creen, ¿no? Y tú no. Nunca, no, nunca. Pero eso te lo enseñaron tus padres. Sí, por supuesto, es educación neta de mis papás. O sea, mi papá es, en ese aspecto, yo lo he aprendido de él. O sea, él saluda con la misma amabilidad, cortesía y simpatía a el que abre la puerta del edificio y al CEO de la empresa. Pero, ¿por qué crees, y voy a apelar otra vez a tu filosofía, por qué crees que hay gente que a la primera, o a la primera derrota, pues, cambia para siempre y nunca más vuelve a levantarse? Y hay comentarios, no, sí, bueno, es que esto le pasó y nunca más volvió a ser el mismo. O, claro, quebró su familia y entonces él se hundió en las drogas, ¿no? Mira, yo voy a decir algo que tal vez suene duro, pero sin juicio. O sea, o que quede muy claro, yo no juzgo a nadie. No juzgo a la persona porque si tú estás, al final de cuentas, vamos a decir, en un estado de depresión, uno, que el estado de depresión puede ser, no necesariamente es psicológico, psicológico netamente, puede ser químico. También, correcto. Y puede ser químico, como por ejemplo, con la depresión postparto, por ejemplo, que le dio a Virna en un momento. O sea, por ejemplo, entonces, tú puedes tener un desbalance químico y es importante, hablando de salud mental, es importante que no importa si es químico o no químico, es importante que busques ayuda. Y hay formas de salir adelante, no importa la oscura que parezca la noche, o sea, va a salir el sol. No importa qué tan nublado esté, el sol está ahí atrás. Es importante, ahora hay un poquito de viento, que salga el viento para que pueda salir el sol. Entonces, pero hay momentos donde vivimos invierno, o sea, la misma naturaleza te enseña. Tienes primavera, verano, otoño, invierno. No todas las estaciones son iguales. Tienes vacas flacas, vacas gordas. Mira, no importa si es la Biblia, si es el Corán, no importa cuál de los libros maestros, o cualquier religión o filosofía, todas te van a decir lo mismo. Mucho, muy, muy parecidas. Y a mí me ha tocado experimentar y aprender mucho de ellas, de diferentes, ¿no? He practicado desde, soy católico, pero soy católico, creo en Cristo, creo, ¿no? Pero he practicado budismo, judaísmo, cábala, me explico, o sea, este... Ha leído, correcto. Mucho, ¿no? Y he practicado, o sea, no solamente he leído, he practicado filosofía nativoamericana, indígena, en fin. Y una de las cosas que uno se da cuenta es que, claro, tú puedes estar en un momento triste de tu vida, pero te vas a... Esto es bien simple y puede, por eso digo que puede sonar duro, ¿ok? Pero sin juicio. Es una excusa. O sea, es una excusa. ¿Y por qué es una excusa? Porque decido yo victimizarme. Ojo, no quiero que se vaya malinterpretar esto, porque... No, pero está bien, explícanos. Lo que pasa es que hay personas que han vivido... Hay personas que les encanta tener el rol de víctima también. Tan dramáticas que no muchas son capaces de soportar. Correcto. Y que les pasa una tras otra, y una tras otra, y una tras otra. Entonces, yo soy de la filosofía en que, ¿qué cosa está en mi control? Es algo de lo que está sucediendo en mi vida, está en mi control. ¿Puedo cambiarlo? Entonces, lo cambio. ¿Puedo dejar de estar triste? Sí, puedo dejar de estar triste. No puedo dejar de estar triste, voy a buscar ayuda. Eso es tomar control de algo que no está en tu control. Voy a buscar que alguien me ayude. ¿Necesito medicamentos para poder sentirme mejor? Los tomo. ¿Me explico? O sea, ¿qué necesito yo para poder ser feliz? ¿Necesito ir a una iglesia? Maravilloso. ¿Necesitas estar en un taller de música o de clown? No importa lo que sea. Hacer deporte, hacer ejercicio o conversar con otra persona. ¿Qué necesito yo? Lo que pasa es que a veces uno está tan sumido en la oscuridad que no es capaz de ver la luz. Ahí es donde radica el problema. ¿Crees que la mayor parte del tiempo nos estamos llenando de excusas para sufrir? Yo creo que tenemos... O sea, para no pasar el dolor. Yo creo que lo que tenemos es no tenemos de repente el conocimiento, porque ahora, gracias a Dios, está el Internet. Sí, claro. En el Internet yo puedo decir, a ver, te lo pongo así, yo pongo Google o cualquier buscador y puedo comenzar a buscar cosas negativas, ¿no es cierto? O positivas. O positivas, que decides buscar. Quiero aprender, si a ti que estás escuchando te resuena algo de lo que estoy diciendo, porque puedes decir, Ismael está loco, no sabe, por ejemplo, mis problemas. Ya quisiera yo que él tenga mis problemas. Primero cancelado lo que diga. Yo sé que no es así. Pero lo que voy es, porque efectivamente, aquí viene la empatía. No quiere decir que yo no pueda empatizar con una persona que, por supuesto, hay que abrazar ese dolor, le puede haber pasado un montón de... Puede vivir en pobreza absoluta. Pero creo que al final de cuentas, uno, lo que está en tu control es asumir qué está en mi control. Porque lo que no está en tu control, déjalo, libéralo, suéltate, no te apegues a eso, no está en tu control. Pero lo que está en tu control, busca cómo acercarte más a donde quieres ir, no hacia donde no quieres ir. Por ejemplo, hay casos, desde que hemos tenido un expresidente que era limpia botas. Y salió adelante. Sí. Estudió, no vamos a hablar de su calidad. Sí, nada, no vamos a hablar de su final, pero salió adelante. Lo que yo estoy hablando es que salió adelante. Sí, correcto. Entonces, si una persona que ha asumido, porque dices, no, es que yo nací pobre. No. Ok. ¿Es excusa? No. ¿Es excusa para no salir adelante? Yo creo que no. Porque creo que al final del día no importa en la posición en la que estás. Yo creo que si tú reconoces, aceptas, aceptas a ti mismo quién eres, lo que haces y lo que tienes, y decides encaminarte hacia salir adelante, porque tú quieres salir adelante independientemente de tus circunstancias. Independientemente. Puedes lograrlo. Yo creo que puedes lograrlo sinceramente. Creo en el espíritu del ser humano, en la capacidad de conseguir cualquier cosa porque somos a imagen y semejancia de Dios. Quiere decir que podemos crear nuestra propia vida. Entonces, tengo que ir a la pausa. ¿Hay alguna cosa que no hayas logrado? Hay un montón de cosas que no he alcanzado. Un montón de cosas. ¿Y estás en el proceso? No. Lo que pasa es que tú dices, yo vivo tranquilo. Porque, por ejemplo, puedo decir, mira, te lo pongo de esta manera. Cosas muy puntuales como hice un casting para una serie que me hubiese encantado de estar. Y dices, pucha madre, yo pensé que me iba a quedar. Y no me quedé. ¿Eh? Yo, desde mi filosofía, hoy digo, no pasa nada. Confío en el orden divino. Si yo hubiese estado en la serie, no podría estar en el programa de televisión que voy a comenzar a grabar ahora. Y ese programa de televisión lo vengo pidiendo desde mucho antes de Fábrica de Sueños. Ok. ¿Me explico? Entonces, al final de cuentas, hay que tener paciencia. Porque así como en la agricultura, tú siembras, cultivas, y el proceso de cultivar es regar, darle abono, cortar la mala hierba, alejarla, ¿no? Las plagas o lo que sea, darle medicina si es necesario para poder matar los bichos que pueda matar. Luego vas a cosechar. Vas a cosechar. ¿Qué quieres cosechar? Esa es la pregunta. ¿Qué quieres cosechar en tu vida? Ok. ¿Qué estoy sembrando y cultivando? Diariamente. Porque esto no es, esto, y esto quiero que quede claro, esto es así como funciona en la agricultura, de la misma manera funciona en la planta, nosotros funcionamos exactamente igual. Lo que yo siembro y cultivo, cosecho. Así es simple. Entonces, yo me dedico a hacer un, digamos, un fiel, digamos, la fiel manifestación de lo que digo, de lo que pienso. O sea, que mis pensamientos y mis palabras se manifiestan en mis acciones y, por ende, en los resultados que recibo. Ojo, no quiere decir que no tenga problemas, no quiere decir que la vida es, digamos, todo es paz, felicidad, armonía. Y no, hay momentos que son difíciles. Pero, ¿cómo los estamos sorteando? ¿Nos apegamos al momento difícil o lo abrazamos y lo soltamos para que venga lo nuevo, no? Bueno, correcto. Bueno, hermano Ismael, no me encanta. Yo solo quiero escucharlo y quiero que lo escuchen además. Voy a ir a la pausa. Vamos a regresar con los momentos celebratorios de Ismael La Rosa. Ya regresamos. Ok, estamos entrevistando y conociendo la vida y los milagros de Ismael Armando. Me encanta el nombre, La Rosa Fernandini. Entonces, ahora vamos a celebrar. Oh, perfecto. ¿Por qué vamos a brindar? Por la vida. ¿Ya? Por la gratitud, por todas las bendiciones que recibimos diariamente, por quienes somos, lo que hacemos y lo que tenemos. Eso me gusta. Por la gratitud. Porque en verdad tenemos mucho que agradecer. La gratitud es la semilla para obtener más. En lugar de enfocarnos en buscar la escasez, hay que buscar y agradecer por quién somos, lo que hacemos y lo que tenemos. Y conforme vayamos agradeciendo más, más va a venir. Muy bien. ¿Qué es lo que más le agradeces a Dios? Mi vida, mi familia, mi ser, ser quien soy. O sea, ser o permitirme ser, estar conectado directamente con el Creador. Pero sobre todo mi familia, ¿no? Mi familia, que lo es todo para mí. Mi profesión, las cosas que hago. Al final de cuentas, todo. Todo. Salud por tu familia. Salud. Mándale un beso a Virgen. Que me cae también. Salud. Y por tus hijos. Salud. Escucha a Ismael. Yo siempre pregunto en este programa, ¿cuál es el milagro de tu vida? Y tú me has dicho que crees mucho en los milagros. Muy bien. Si tuvieras que elegir un milagro. Un milagro, respirar. Es el milagro más grande que tenemos en nuestra vida. Estar vivos. Y eso hay que agradecerlo. Y tienes algún mantra para agradecer, algo que siempre te digas. Más que, o sea, tengo muchas, yo medito mucho. Y tengo diferentes mantras. El mantra son afirmaciones, ¿no? Yo combino mucho lo que es la oración con la meditación. Y hay una oración particular que además la hago muy seguido. Pero sobre todo, y con más intensidad, no solamente una vez al día o en la noche y en la mañana, por decirlo así, sino lo hago varias veces en el día. Es una oración cuando, por ejemplo, siento que la vida no se está desenvolviendo como me hubiese gustado o como yo esperaría que se hubiese desenvuelto. O sea, por ejemplo, voy a hacer el casting. Y, pucha, no salió el casting. Y, ¿pero por qué? O voy a hacer, no sé, contenedores. Y no se dio contenedores, ¿pero por qué? Y en lugar de preguntar por qué hago, para qué. Pero lo que hago es dejárselo a Dios, ¿no? O sea, al Creador. Entonces, hago una oración y digo, Dios, por favor, utilízame. Muéstrame cómo llevar quién soy, quién quiero ser y lo que puedo hacer hacia un propósito más grande que mí mismo. Dame la visión para ver las oportunidades, la sabiduría para elegirlas correctamente y la fortaleza para siempre seguir adelante regalando luz, amor y sonrisas. Y luego me quedo 15 minutos quieto, sonriendo. Porque la sonrisa activa la glándula pineal, además, que genera endorfinas. Y eso te hace sentirme bien o mejor, más saludable. Así que sonrío y me quedo quieto por unos 15 minutos. Y usualmente vienen ideas, frases, llamadas. Calmas, paz, serenidad. Pero soluciones. Por supuesto. También vienen soluciones. Pero a veces cuando tú estás angustiado, las emociones negativas te van nublando cuando haces ese tipo de... Es como la arena movediza. Mientras más te mueves, más te hundes. Y lo mismo es la mente. Mientras más te mueves, más te hundes. Y no tenemos tiempo para dejar quieta la mente un rato. No quiere decir sin pensar, porque hay un error en que la meditación es dejar de pensar y yo no puedo dejar de pensar. No, obvio, nadie puede dejar de pensar. Lo que no podemos hacer es apegarnos al pensamiento. Entonces, simplemente es tratar de estar en un estado donde dejes pasar el pensamiento. Que no te apegues al pensamiento. Sí, correcto. Y simplemente sonríe y agradece. Nada más. Me encanta. Me encanta lo que además como te conectas con Dios. ¿En algún momento has estado en el lado oscuro de la fuerza? Yo soy mi luz y mi sombra. Eso es lo que somos. Somos nuestra luz y nuestra sombra. ¿Y tu sombra en algún momento te ha abrazado demasiado? Digamos, te has ido por el lado... No oscuro, no. No me he ido con Darth Vader y... No. Pero digamos que... Digamos que es... O sea, por una cuestión de investigación sí puedo haber estado investigando algunas cosas. O sea, investigando. O leer. También leer. Sobre todo leer. Leer muchas cosas sobre... Por ejemplo... Mira, para que te des cuenta. En la época del colegio nos encantaba... Tenía un grupo de amigos que nos encantaba filosofar de la vida. Y filosofábamos mucho. Y nos encantaba y nos encerramos un fin de semana completo a leer el Apocalipsis, por ejemplo. O sea, dices... Me llamaba la atención, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, una cosa es el reflejo del otro. Es alucinante, ¿no? Porque si te das cuenta, son diferentes pero son lo mismo. O sea, al final de cuentas dicen, ¿no? Que el demonio es un ángel caído al final de cuentas. Sí, claro. ¿No? Entonces... No, y somos luz y sombra. Somos luz y sombra. ¿Qué no te gusta de ti, Ismael? ¿Qué no me gusta de mí? Que todavía me falta... O sea, me falta conseguir muchas cosas. O sea, yo estoy en proceso de aprendizaje. Uf, olvídate. Estoy en proceso de aprendizaje. Pero lo que no me gusta es que a veces todavía se me sale, pues, cuando estoy en el tráfico, que yo le digo... Yo le digo a Wailas, a Wailas en particular, yo la llamo mi ruta del karma. Mi ruta de la paciencia. Tengo que aprender. O sea, todavía... El tráfico en esa avenida es un espanto. Es la forma en la que se cruza, el de que está de la derecha que iría al izquierdo, el de que está de la izquierda que iría a la derecha, el del centro se queda parado porque le dio la gana. Ahí aprendes el autocontrol. Ahí aprendes. Pero no quiere decir que... O sea, pero por ejemplo, ya no, como era de repente adolescente o joven, bajaba la ventana y lanzaba improperios. Ya no. O sea, no, ahora puedo decirlos todavía, pero yo no, Ismael, no, cancela, cancela. No, todavía es un trabajo. O sea, somos humanos. Siempre te dices eso, cancela, cuando viene lo negativo, que dices cancela. Cancela, cancelado, cancelado. ¿Y qué es lo que más te gusta de ti? Que soy una persona que siempre está abierta a aprender, crecer y cambiar. Perfecto. Y que soy fiel a mí mismo, con mis pensamientos, palabras y acciones. Eso. Y todavía, como te digo, todavía me falta mucho para aprender. Y me cuesta mucho decir cuáles son mis virtudes. Virtudes es más fácil que defectos, pero no defectos porque no los tenga. Es porque no me enfoco en ellos. No sé si me explico. Es porque me enfoco en lo que yo quiero aprender. Entonces, trato de no decir, ni siquiera no materializar lo que no quiero que suceda. No quiero darle fuerza a nada que no quiero, que no deseo en mi vida. Entonces, quiero manifestar solamente lo que quiero manifestar. ¿Me explico? Perfecto. Sí, claro. No, 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 me queda claro. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa y regresamos con el tramo final. Ismael Arroza está aquí en Vida y Milagros. Bueno, estamos en el tramo final con Ismael Arroza. Me ha encantado entrevistarte, Ismael. A mí también, gracias. Has crecido, bueno, siempre fuiste un chico bueno, pero creo que has crecido muchísimo más. ¿Cuántos años tienes? 45. 45. Muy bien. ¿Y a los, te ves a los 90? Sí. ¿Cómo te ves? Perfecto. Bien. Feliz. O sea, mayor con, obviamente, con la edad que me corre. ¿Con nietos? Claro. No, nietos. O sea, ¿por qué no habéis nietos? No, no. No creo. Pero te ves bien. No, no, mejor. Saludable. Sí, me veo saludable. ¿Qué falta por hacer? Uy, muchas cosas. Yo tengo muchos sueños, muchos proyectos. La razón por la cual regresamos con Virna aquí a este país es para poder poner nuestro granito de arena en promover arte, cultura, entretenimiento y educación. Y este, y también a través de, bueno, estos últimos tiempos que estoy haciendo entrevistas donde por alguna razón hubo otra. Compartir espiritualidad. Compartir. Sí, está bien. Comparto porque no tengo miedo de decir lo que, lo que, quién soy, ¿no? Al final de cuentas ese soy yo. Y con lo que me pueda haber servido y lo que te sirva a ti, ¿no? Si te sirve bien y si no, no pasa nada. No te juzgo, no, espero que no me juzguen. Así de simple. Pero este, me falta mucho. Tengo muchos proyectos, o sea, creando muchos proyectos. Estoy ahorita retomando Contenedores, que después de pandemia fue un golpe muy duro, muy, muy duro. Estás en el teatro. Estoy en el teatro, estoy haciendo el aviado del hijo. ¿Se viene alguna telenovela o ya las cancelaste? No, pero probablemente, no, yo no cancelo, no. Pero, este, cuando si viene el proyecto... Cancelan lo negativo, pero las telenovelas no han sido... No, los proyectos, no, no, para nada, al contrario. Este, no se han presentado, o sea, sí me han llamado un par de veces que no he podido aceptar, porque estoy en proyectos que son consecuentes justamente de lo que hemos venido a buscar con Virna, que es aportar a este país lo que podemos, quienes somos, nuestro granito de arena en algo, ¿no? Entonces, por eso tenemos lo de Contenedores, que es este Parque de Diversiones Cultural, donde teníamos obras de 15 minutos en contenedores de barco, galerías de arte. Exacto. Y un espacio para toda la familia. Estamos por, justamente, en negociaciones para ver si lo podemos volver a abrir en marzo, probablemente. La obra de teatro que me permite, pues, cultivarme y seguir creciendo como actor, que es una obra maravillosa. Vayan a verla. Sobre todo si tienen hijos adolescentes, digamos, vayan con ellos. Hablemos de salud mental. Es una obra que habla sobre la depresión adolescente y cómo los diferentes puntos de vista pueden ayudar o no. Está en el Teatro Lucía. Está en el Teatro Lucía, de este jueves a lunes, las entradas en Joinas. Voy a estrenar el programa de televisión, que es mi sueño hecho realidad, nuevamente digo, porque es un programa que se llama Aquí todo se puede. Y, efectivamente, aquí todo se puede, pues, podemos lograrlo y si nos unimos más, entonces, para ayudar a gente, a los emprendedores principalmente, a llegar a otro nivel. Viene, creo que una película, o sea, en cuestión profesional, ¿no? Y... Me parece lindo. Está lleno de trabajo y de chamba. Y sigo creciendo. Y lo de Académica, Académica.pe, la segunda con K, que la creamos con mi socio, que en paz descanse. Mi socio falleció. La creamos para poder, justamente, ayudar a la gente de escasos recursos a poder seguir estudiando, porque lo que necesitamos son oportunidades. Sí, claro. Y, este, solamente el 30% de la población que sale de un colegio puede continuar estudios superiores y aquí, Académica, lo que hace es prepararte para postular a la universidad, ¿no? Entonces... O sea, que me queda claro que todavía hay mucho... Mucho por hacer. Por supuesto. Mucho, mucho. Tengo muchos proyectos, muchas ganas de hacer muchas cosas que ayuden, siempre con un propósito más grande que mí mismo. O sea, todo proyecto en el que yo me involucro siempre es por un propósito más grande. O sea, yo, por más que, claro, uno busca ganar plata, ¿no? No, es inevitable, pero como le digo a Virna, ese no es mi motivo, ese no es mi motor. Mi motor es qué voy a hacer, cómo puede impactar, qué legado puede dejar. Perfecto. Vamos a terminar con un ping-pong. ¿En qué lugar de tu montaña estás? Sigo caminando. Sigo caminando. Sigo caminando. Sigo en ascenso. Sigo, sigo caminando. Ok. ¿Qué te enseñó...? Has hablado de tu padre, tu mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? Mimi. Bueno, le dicen Mimi. Mimi. ¿Qué te enseñó Mimi? Hay muchas cosas, a reírme, mucho a vivir el presente, a dejar, a pasar, o sea, si me molesto, pues dejar pasarlo, no a pegarme también por ese lado. ¿Por qué te enamoraste de Virna? Por el ser que yo veo dentro de ella, por quién es. Y cómo es. Y cómo es, claro. Y cómo es, una mujer maravillosa, una mujer íntegra, una mujer con valores, principios, igual que yo, una mujer con una capacidad de amar infinita, una capacidad de, además de un talento muy grande, una belleza sin igual, o sea, claro, desde los ojos de cada quien, por supuesto. Es muy guapa. Sí, es muy bella. Y, pues, y por dentro lo es más, ¿no? Y siempre está, que me encanta, que es algo que nos ha mantenido juntos, es que los dos estamos dispuestos a aprender y crecer y cambiar juntos, porque somos un buen equipo. Nos complementamos. Como siempre yo digo, nosotros no somos nuestra media naranja, para nada. Somos dos naranjas completas que les gusta exprimirse. Ah, esa buena frase. Me encanta. Sí, porque somos seres completos. No somos la media naranja. Y se están exprimiendo juntos. No, se exprimimos juntos. Me parece muy... Sigan exprimiéndose. Oye, Ismael, ¿y en dónde está tu felicidad? En mí. Dentro de mí. En lo que hago, pero sobre todo dentro de mí. Yo la encuentro, yo la busco. En momentos, en instantes, porque tampoco es permanente, ¿no? Pero creo que son más momentos felices porque decido verlos así. Porque decido ver que mi vida es un milagro. Así de simple. Eso es mi decisión. Gracias por haber venido al programa. Que te vaya lindo en todos tus proyectos. Amén. Muchas gracias. Que te vaya muy bien en tu nuevo programa. Que sigas triunfando como actor. Y que todas tus obras que están fundadas en la empatía y en la solidaridad brillen más. Amén. Amén. Gracias. Bueno, yo tengo que terminar el programa. Podría volver a repetir todo el programa para sacar lecciones. Pero me voy a quedar con una que tiene que ver además con el título de este programa. Yo creo como Ismaela Rosa que hay que vivir creyendo en los milagros. Porque ya solo estar aquí es un milagro. Así que me encantó su respuesta. Y agradezcan, agradezcan que puedan respirar. Que pueden abrir los ojos y que pueden seguir soñando, ¿no? Y no tengan, como él dice, más excusas para no hacer. Hoy y aquí y ahora. Es lo único que importa. Que estén bien. Nos volvemos a encontrar en el próximo episodio con otro personaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!